La Biblia dice animaos los unos a los otros, así como lo hacéis, anímense unos a otros, anímense, cuando usted vea un hermano predicando, acérquese, hermano que necesitas, en que te puedo servir, bueno este micrófono no me sirve, aquí tienes el mío hermano, esa es una ofrenda que Dios te da, si está haciendo el trabajo de Dios, es compañero de nosotros, encontraron, Juan y Jacobo, encontraron a un hombrecito echando fuera demonios, y ellos, lo aplaudieron, No, le dijeron síguelo, usted no puede estar echando fuera demonios, le dieron toque de queda, un boche clavado, prohibido terminantemente, seguir predicando el evangelio, y echando fuera demonios, Ay, ¿por qué? Porque usted no sigue con nosotros, usted andaba con nosotros, pero como no anda más con nosotros, prohibido terminantemente, toque de queda, no puede hablar el evangelio, y ellos se lo dijeron a Jesús, le dijeron, señores, encontramos un hombrecito por allá, ¿y qué le dijo Jesucristo? El Señor le dijo, no se lo prohibáis, porque no hay nadie que eche fuera demonios en mi nombre, que después pueda hablar mal de mí.